Consumimos energía todos los días, empezando por la del sol y la de nuestro propio cuerpo, para transportarnos, para trabajar, para comunicar, para la vida cotidiana. Pero a veces olvidamos preguntarnos, ¿de dónde viene esta energía? ¿Cómo se produce? ¿Para qué la usamos? ¿Para qué la usamos? ¿Para qué la usamos? ¿Qué la usamos? Muchas decimos que actualmente vivimos una crisis civilizatoria, Porque no es solamente ecológica, alimentaria, hídrica, económica, sino es una crisis mucho más compleja que deviene del sistema de producción capitalista, que produce cantidades alarmantes de mercancías y al mismo tiempo induce el consumo de cantidades alarmantes de energía y materias en todos los ámbitos de la vida. Es muy dramático. La verdad es que hoy, a pesar de tener todos los informes, tener todas las constataciones del cambio climático, el 81% de la energía en el planeta se produce a partir de energía fósil. La demanda de energía ha aumentado un 53% entre el 2008 y el 2018, más o menos. A pesar de esas cifras, 30 millones de personas en este continente aún no pueden acceder a energía eléctrica. Ante tal panorama, ante esta crisis ambiental, ante el hecho de que efectivamente son las energías fósiles las que ocasionan estos daños en la atmósfera, pues han querido vendernos la reconversión tecnológica como una transición ecológica. Y eso es falso, es una solución falsa. Que tú pretendas cambiar la fuente de energía fósil por extensiones gigantescas de más de 500 hectáreas de paneles solares o de aerogeneradores, pues no te resuelve el tema de que hay un consumo absurdo de energía para el sector industrial y para el sector de transporte de mercancías. En realidad lo que están haciendo es lavarse la cara. A eso le decimos capitalismo verde porque no cambia nada, solo cambia la tecnología, pero mantiene el esquema de consumo excesivo en las ciudades, en los centros industriales, a costa de afectar comunidades y ecosistemas en las zonas rurales. Y para eso lo que han hecho es una serie de cambios normativos en donde han facilitado la privatización del sector eléctrico y han flexibilizado las normativas ambientales, laborales y fiscales. Eso ya lo hemos visto en toda América Latina, en Centroamérica, en México, fue la cereza del pastel la reforma energética del 2013. Es una reforma transformadora que moderniza el marco constitucional para abrir el sector energético a la inversión, a la tecnología y a la competencia, permitiendo que el país cuente con más energía a menores costos. Otro punto medular es que la reforma nos ayudará a producir energéticos más limpios y a tener más responsabilidad con el medio ambiente. Esto significa entonces que ha habido una apertura al capital privado para grandes proyectos energéticos, fósiles y entre comillas renovables, pero tienen exactamente el mismo esquema. Son megaproyectos que vienen, aplican mecanismos que pueden llegar a ser legales, pero son totalmente ilegítimos, donde destruyen ecosistemas, desplazan comunidades, acaban con la vocación productiva de muchísimas personas y sin embargo estas ganancias, estos beneficios jamás llegan a las comunidades. Se concentran en empresas, en corporaciones, en muy pocas manos. Y pues esto es simplemente mantener el modelo energético que hemos tenido hasta el momento. Estamos presentes en la defensa del río para que no se hagan las presas. No queremos las presas. Estamos presentes para ser escuchados. El pueblo se enganza. El pueblo se enganza. El pueblo se enganza. Entonces, teniendo este panorama, dándonos cuenta de la criminalización, las amenazas, los asesinatos a dirigentes y a lideresas ambientales, pues obviamente era importante ver si la energía tenía otro lado por el cual entrarle. Con toda esta información y con toda esa perspectiva, se promovió la realización del mapeo de experiencias comunitarias de energía en América Latina. Lo impulsa en principio la Fundación Rosa Luxemburg, pero ahí nos vamos sumando y vamos iniciando un diálogo entre diferentes colectivos de investigación, entre los geocomunes, entre la cooperativa Energía, organizaciones y procesos que están en la defensa del territorio o en la lucha contra algunos de estos proyectos energéticos. El mapeo lo que busca es ver y mostrar que hay experiencias de generación o de gestión de la energía de otra manera, que son procesos vivos, que son procesos activos, que son procesos que producen sentido y que nos van mostrando un camino para pensar en la energía de los pueblos. Nuestro territorio es altamente indígena, es un lugar bonito, un lugar donde las familias comparten, conviven, se solidarizan, que es lo bonito de estar en un pueblo como estos y que queremos seguirlo cuidando. Hay siempre esa convivencia, el totonaco y el nau y el español, son los tres idiomas que más se hablan aquí en Coetzalá. Luz le llamamos Tanesh y energía es como chikahuales, fuerza. Supimos en el año 2014 que había amenaza de proyectos de minería, de hidroeléctrica y luego también supimos que de fracking, entonces las comunidades empezaron a reunir. Nosotras mismas, las organizaciones, empezamos a trabajar en los barrios, en las comunidades para informar a la gente de lo que estaba sucediendo en otras regiones. Se empezaron a realizar las primeras asambleas y pues esto fue poco a poquito creciendo. Digámosle, basta al mundo capitalista. Digámosle, basta a la contaminación de nuestro planeta. Digámosle, basta a proyectos de muerte. Digámosle, basta a la contaminación de nuestro planeta. Digámosle, ¡Hasta al mundo! Digámosle, ¡Gracias! Digámosle, ¡Hasta al mundo! Digámosle, ¡Hasta al mundo! ¡Suscríbete al canal! En los últimos años, aparte de estos grandes proyectos, nos informan que también la Comisión Federal de Electricidad tenía proyectado instalar una subestación en Coetzalán y mover líneas de alta tensión. Hielamos cabos y dijimos, pues, lo que realmente quieren no es satisfacer las necesidades de energía eléctrica de los pueblos y de las comunidades, sino más bien aprovecharlo para los grandes proyectos. La Comisión Federal de Electricidad Hubo, pues, la población en resistencia durante casi un año. Se aprovechó este espacio para dar talleres, para dar charlas, para hacer reuniones constructivas. Vinieron algunos jóvenes a mostrar cómo se podía hacer lo de las energías alternativas con los paneles solares. Y ahí se definió que tendríamos que luchar por la autonomía energética. Y el mandato es que en los próximos años se trabaje en la generación de alternativas para poder abastecer de la energía eléctrica que requieren los socios. Y en eso se está trabajando. La Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad Nosotros creemos que lo que tiene que suceder es que las comunidades decidan cómo quieren producir y consumir su energía eléctrica. Ellos tienen que gestionar sus recursos. Ellos tienen que participar en la construcción de sus microturbinas, de sus sistemas fotovoltaicos comunitarios. Y todo esto parte desde la educación. En Coetzalá nosotros tenemos un proceso de formación con distintas cooperativas. Ellos desean que a partir de las energías renovables los chicos puedan arraigarse este oficio y quedarse a aportar a las luchas que se están teniendo y que también puedan quedarse aquí en la región. La soberanía energética fue más bien como ver la necesidad de la gente. Es como tener como autoridad propia, pero sobre algo que es de nosotros. Lo nuevo fue conocer más normativas, ya poder instalar paneles solares. Y lo que nosotros haríamos es como de generar nuestra propia energía. Nunca me imaginé que el beneficio sería muy diferente. Podríamos ayudar a más gente. Finalmente lo que está pasando con las energías renovables en nuestro país es que las empresas, solo quieren vender paneles por vender, ¿de acuerdo? Y no se trata de que llenemos a nuestro país de paneles solares. La soberanía energética tiene que estar desde la economía solidaria. Y eso significa que los pueblos y las comunidades tienen que asumir el papel de creación de cooperativas. Cooperativas de paneles solares, cooperativas de consumidores de energía, cooperativas de servicios de instalación y demás. Nos damos cuenta que no es tanto así como lo pintan ellos. que es algo que es posible, que se haga por nosotros mismos, por la comunidad, por el pueblo. Es un trabajo que nos va a llevar varios años, pero la finalidad última es lograr esa autonomía. Para que llegue un momento en donde la mayor parte de la energía que utilicemos, y si es posible toda, sea generada acá mismo. Hola, buenos días. Venimos al encuentro de jóvenes. Hoy nos encontramos porque así como tú, tenemos el coraje de querer hacer mucho y de sentir que todo lo podemos lograr. Aquí nosotros lo que tenemos que centrarnos y pensar un poquito más en nuestros jóvenes. Las mesas que están ahí las están trabajando ellos, que son propuestas que están ahí. Y aún hay roles de género que se tienen que cambiar, porque hasta ahora las políticas de género son enfocadas a la mujer y no a los hombres. Es darnos cuenta que hay muchos tipos de violencia. Quien ejerce violencia contra nosotros es la persona para la que trabajamos y no nos paga íntegramente el valor de nuestro trabajo. Es mapear, mapear cómo estamos viviendo en nuestras comunidades. Hola. 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 Mucho gusto. Sí, mucho gusto. De Onergia. Sí, es correcto. Yo soy David. Ah, ¿qué tal? De Los Panchos. Y bienvenida al encuentro de jóvenes. Muchas gracias, pues, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar con ustedes en la mesa de casos de experiencias. La intención es como que los jóvenes de la organización sepan que también hay otros jóvenes que se organizan, que luchan, que trabajan y justo con proyectos sustentables, ¿no? Que otro mundo es posible. Claro, pues, tenemos que empezar por algún lado. Gracias, David. ¿Cómo has estado? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Necesito que todos nos paremos, por favor. ¿A cuántos de ustedes les avisaron que esta mesa tiene un cobro que tienen que pagar? Nos van a pagar con trueque. Y yo, como gasté energía en la mañana para poder estar aquí, ustedes me van a dar esa energía que yo gasté. Me tengo que llevar de ustedes 100 sentadillas. Las vamos a hacer todos juntos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La energía es vida y no tiene por qué tener un precio. El sistema capitalista realmente no le interesan los pequeños consumidores de energía. ¿Y qué han hecho? Que han mercantilizado la energía eléctrica. Soberanía energética es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local. En comunidad, pueden producir la energía eléctrica para su consumo. Y pueden ser independientes de la red nacional. Porque la energía eléctrica debe de ser un derecho y un bien común para cada uno de nosotros. Tenemos que mandar energía a todas las luchas de defensa del territorio y la vida que se están gestando en nuestro país. ¡Mujer, agua y energía! ¡No son mercancías! ¡Mujer, agua y energía! ¡No son mercancías! Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Hoy es uno de esos días donde la magia, el encanto, se ve y se siente por cualquier rincón de este espacio. El mundo, el pequeño mundo que es nuestra organización, la Organización Popular, Francisco Villa de Izquierda Irrependiente, se iluminó, se ve distinto. Otro, otro, un nuevo mundo, un nuevo día. Con ustedes, el futuro se avizora mucho mejor, pues creo que en ese futuro nosotros, junto con ustedes, lucharemos para erradicar la violencia expresada en todas sus formas. Como viviendo una guerra con el olvido, los años siguen pasando, y seguimos en el camino por aquí, y seguimos en el camino por allá. Yo enciendo una vela por la esperanza y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, si, un mar de luces avanza. Hoy esta rebelión es el color de la tierra, los corazones florecen Si la semilla se riega, si, si la semilla se riega Y te lo digo otra vez Hay unas reflexiones importantes sobre el tema de energía en los contextos urbanos, en las ciudades A veces la energía pareciera algo tan normal en la ciudad que ni nos preguntamos de dónde viene, para qué se usa O incluso el tipo de cambios culturales que provoca el uso en la ciudad de la energía El caso de la organización Francisco Villa Izquierda Independiente en la Ciudad de México nos permitía ver justamente como estas articulaciones La energía pensada para mejorar la vivienda, la energía pensada para generar un hábitat mucho más digno Lo cual implica relacionarla con el agua Lo cual implica relacionarla con la producción de alimentos en contextos profundamente precarios como lo es la Iztapalapa, donde está ubicada esta comunidad y que nos muestra cómo una organización, una reflexión ecológica, social, económica en general nos llevaría a un uso de la energía que logra esto logra articular el agua, la producción de alimentos, la energía, la construcción de comunidad y organización popular Vivimos en la periferia de la ciudad Son de las colonias más problemáticas Iztapalapa es la delegación más grande de la Ciudad de México La organización popular Francisco Villa Izquierda Independiente nació en el 1988 como una propuesta a la necesidad de vivienda La conforman compañeros de todo tipo de sectores de la población que no tienen acceso a la vivienda de otra forma más que organizarse Adelante, adelante, que la lucha es constante Adelante, adelante, que la lucha es constante Estamos en la comunidad de Acapatshingo que es la comunidad más antigua de la organización. Esta comunidad tiene 596 viviendas y tenemos 25 años construyendo este proyecto. El Capatzingo es un símbolo, es la cooperativa donde se forjan hombres y mujeres libres y además con el objetivo de construir la autonomía definitiva del Estado. Brigada 1 se fracturó el pie, permiso. La brigada 2 ya está, la 3 ya está. Nos conformamos por brigada. Tenemos 28 brigadas donde están 20 compañeros para dividirnos la cuestión de los trabajos y cuestiones así organizativas. Brigada 12, brigada 3, permiso. Somos una organización que busca construir proyectos de vida digna. La vida digna implica no solo la vivienda, sino todas estas otras necesidades que son importantes para vivir bien. La problemática del agua y la energía para nosotros es una discusión desde el propio origen de la organización. Nuestros reglamentos contemplan el cuidado del agua, el cuidado de la energía como parte de este cuidado de la naturaleza y como parte de la vida. Hay espacios en la ciudad, inclusive, que no tienen todavía hoy acceso a estos bienes. Creemos que es un asunto de carácter político porque ningún humano debería de estar privado de estos servicios. A partir de esta situación de la necesidad del agua y todo eso, sale la posibilidad de poder construir o habilitar una planta potabilizadora de agua, porque también el agua es de un nivel muy malo. Es un agua café que no sirve para tomar y menos para cocinar y todo eso. El ingeniero lo que plantea es que se pongan celdas solares en la parte de los edificios, que es donde está ubicada la planta de tratamiento, para que dotemos de esa energía a la planta potabilizadora y que no tengamos que estar dependiendo de la energía de la Comisión Federal. Una parte importante de la lucha es la presión política. En algún momento, para la construcción de nuestras plantas, lo que hicimos fue hacer marchas, muchísimas marchas, para poder acceder a créditos. Y lo que hacemos es optimizar los recursos con el trabajo colectivo. Trabajo de excavación, de limpieza, etcétera, que se hizo con las propias manos de nuestros compañeros, pues es importante para materializar estos trabajos. El otro momento relevante puede ser cuando la comunidad logró, a través de un proceso de concurso, meter luminarias con paneles solares. Y sacar esto de aquí, ¿no? Y si la energía la ocupamos del sol, que es gratis, es un gran beneficio el considerar integrar energías renovables en proyectos de tratamiento de agua. El proyecto que fue desarrollado aquí con el grupo Los Panchos, se trata de el tratamiento de agua residual o el tratamiento de sus aguas. Aprovechamos el agua que se desperdicia cada que llueve, la aprovechamos, la tratamos, la limpiamos y la inyectamos a la misma red para que la misma gente la utilice bañándose, tomando el mismo agua. Entonces, de esta forma, bueno, es un proyecto integral y sustentable en toda su forma. Bueno, pues sí, aquí está todo correctamente. ¿Qué necesitamos para echarla a andar? Pues de hecho, aquí que llegue la energía correctamente, ¿no? Por eso la subestación, la primera, la 118, se cae en la fase. Entonces, por eso está... O sea, hay que dar el mantenimiento a esa subestación, ya sea que le cambien el aceite o filtrarlo y ajustar alguna de las cuchillas. Vamos a hacer una prueba el sábado. Ok. Que choza de platicar con los compañeros del ESME y ver que ellos nos hagan las acometidas que sean necesarias y que la comunidad las defienda, ¿no? Y por supuesto, las solvente. Sí, claro. Entonces, vamos a trabajar eso el sábado. Ok. La otra cuestión es el mantenimiento de las subestaciones. La cuestión es que tienen que cambiarle todo el aceite a los transformadores que están ahí. Tienen que comprar un tambo, hacerle mantenimiento a las piezas y las que ya estén muy usadas tienen que cambiarlas. Entonces, sí tenemos que precisar con las jefes que nos han propuesto esto la cuestión del costo, saberlo con precisión y poderlo informar a la asamblea. La comisión de mantenimiento son compañeras y compañeros que están dispuestos a darle seguimiento, a aprender a trabajar los lodos que salgan de ahí en cada cierto tiempo, remover los filtros, limpiarlos, etc. que finalmente eso también son puntos muy importantes para nosotros porque tienen que ver cómo nos apropiamos del proyecto, cómo lo hacemos nuestro y cómo entendemos que es para nuestro beneficio. Tiene como una válvula de volidad. La voy a hacer así. ¿Aflóga la toda? No, no sale toda. No, pero eso afóga la todo lo que da. Ya todo lo que da. Perfecto. Ya no regresa. Te voy a abrir. Ahora sí abrimos. Hay un conector que lleva un prisionero. Este prisionero abraza y ese conector está fuera de su posición. Entonces ahorita intentarlo meter pues es complicado porque como tenemos corriente si se nos sale el conector o algo, entonces si es peligroso, entonces mejor ahora que ya nos pongamos de acuerdo, botamos energía y ya acomodamos el prisionero. El prisionero aquí sí es el acuerdo. Construir autonomía en la ciudad es difícil, pero nosotros creemos que se puede alcanzar con el trabajo colectivo, con el esfuerzo de todos y todas, pero por supuesto tratando de reeducarnos y reflexionando entre todos que es necesario. Hoy es una necesidad que todos y todas cuidemos nuestro planeta, porque pareciera ser que es como algo que no es posible, pero creo que llegará el momento en que nos arrepentiremos de todo lo que hemos hecho. Luchar porque las tarifas sean justas o haya tarifas únicas es nuestro derecho, pero también es necesario en el caso del agua acceder a ella, pero regresarle un poco a nuestra madre naturaleza lo que nos está dando. Vamos a hacer una crítica al modelo de la vida. modelo energético capitalista que es centralizado, militarista y que sin duda alguna atenta directamente contra la vida de muchas comunidades. Seguimos en una disputa por los territorios, sigue habiendo una amenaza muy fuerte, violenta, expropiadora, despojadora. La defensa del territorio a través de la creación de alternativas es lo que justamente comunidades como la 31 de Mayo, la Taña, la Gloria en Guatemala nos ilustran y nos dicen si se puede, se puede y la energía es un gran motor, es un gran incentivo donde aspectos tan complejos como la distribución de la energía eléctrica pues son centrales, son centrales y se constituyen entonces como en un grito en defensa de la vida y en defensa del territorio. Para nosotros la tierra es nuestra madre, el respeto a la tierra es el primer lugar que tenemos como una cultura milenaria. Los pueblos que componemos aquí arriba son Quichés, Xiles, Quichí y Canjovales. Estas comunidades vienen de la CPR, Comunidades de Población y Resistencia se llamaba. La creación de las comunidades, principalmente la Comunidad 31 de Mayo fue por la represión, la persecución en aquellos días del 80. Estuvimos afuera 18 años. Estamos en una zona donde hubo conflicto, donde el ejército organizó las patrullas de las patrullas de autodefensa civil, que fue población obligada a patrullar y a cumplir las órdenes del ejército. En el caso de la 31 fue una comunidad de población en resistencia reasentadas en una zona. La gente organizó, tuvo que huir hacia las montañas a defender su vida. Entonces, un contexto de posguerra tenemos aún, porque esas cosas no se terminan en 10 años, en 20. Las secuelas son mucho más largas. La zona reina, como está bastante alejada de los poderes centrales, es una zona abandonada por el Estado. Hay mucha población sin acceso a la energía, a pesar de que grandes proyectos están relativamente cerca. El proyecto Chicsoy, el más grande del país, está en línea recta a unos 15, 18 kilómetros. Y de ahí la gente no tiene energía. Nosotros hablamos del abandono del Estado. Es decir, el Estado no atiende a estas comunidades por las necesidades que tenemos. Cuando llegamos aquí en la comunidad, seguimos hablando, seguimos trabajando en asambleas, consultando con la gente, consultando con las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos. ¿Cómo hay que conseguir y construir una luz comunitaria independientemente del Estado? Bueno, llegamos a un acuerdo que sí vamos a trabajar. No sabíamos, no teníamos experiencia. Nuestra idea, nuestra cosmovisión, la cultura de los pueblos, es que nosotros no vamos a crear represas bien grandes, como la que construyen las empresas. Nosotros agarramos una parte del río, únicamente la necesidad que tenemos, y lo ponemos al servicio de los pueblos. La ciudad de México Se empezó a hacer la casa de máquina, se empezó a traer tubos grandes que se utilizaron, postes. Desde esa vez la gente empezó a abrir la zanja, el canal a puro pulmón Aprobaron la cantidad de cementos y hierros para cementar el canal Porque en ese tiempo era solo de tierra y se nos iba por un lado, se nos iba por otro lado Y era un sinfín de trabajar Fueron 10 años en proceso y que decían los aliados de las empresas Que nunca se va a llevar a cabo, ese proyecto no sirve, ese proyecto no va a alumbrar Va a ser una luz que nos sirve A nosotros nos buscó la Comunidad 31 de Mayo Que habían iniciado una pequeña hidroeléctrica Y vimos que había una oportunidad de desarrollar un modelo alternativo Al modelo dominante, a la política del Estado Esos años empezamos a asociar, empezamos a sacar libretos, se formalizó más legalmente Del 5 de Mayo del 2002 empezó a funcionar el proyecto Y la reus要 a dedicarnos al precursor al siguiente año Vamos a hacer la Eagle más allá de hoy Aquí en el sector de la Comunidad 3 de Mayo Que seometrunta el proyecto fathers A parte del proyecto 31, hemos desarrollado un proyecto en La Taña, en La Gloria, en El Lirio y entonces eso ha ayudado bastante a que las comunidades se vayan entendiendo un poco, que intercambien, que vayan en la misma dirección. En la escuela, en el instituto, en el puesto de salud, en las calles públicas, en nuestra casa, pues ya tenemos la energía a utilizar. Las mujeres que tejen su traje típico, aprovechan las horas de la noche para tejer, porque hay un medio que es la energía. Nuestro sueño que aún no se ha llegado, pero es un sueño que ya tenemos, es trabajar a través de diferentes proyectos en beneficio de los jóvenes, como carpintería, sastrería, panadería, o sea, un sinfín de cosas a través de la energía. Las cuotas que estamos aportando cada mes, eso está acordado en una asamblea. El que tiene más, va a pagar más. Por ejemplo, tiene un congelador o un refrigerador o está trabajando una soldadura, pero la contadora es la que dice cuánto está gastando. En cambio, el que tiene dos o tres focos para su casa, definitivamente solo está pagando 30 que tal. Pagamos seis electricistas mensualmente con los 30 quetzales que pagamos. Se reparan cuando existen fallos de los diferentes materiales que se han utilizado, ¿verdad? En este caso ya logramos comprar también una generadora. O sea, nuestra visión es ir engrandeciendo nuestro proyecto sin contaminar el medio ambiente, utilizar y ver cómo reforestar las cuencas hídricas, ¿verdad? Acá tenemos una asociación de más de 90 comunidades ahorita, después de las pequeñas luces comunitarias que tenemos. La 31, aquí la Taña, allá arriba en La Gloria, después en Lirio. Todas las comunidades no tienen luz, entonces ellos se juntan, forman una asociación y llevamos más de 90 comunidades ahorita dentro de esta nueva asociación para solicitar o para conseguir un nuevo proyecto para la luz comunitaria. El logro que hemos hecho es que verdaderamente sí hemos estado más conscientes y más con un conocimiento de que sí, lo que nosotros necesitamos, sí lo podemos hacer cuando vamos a trabajar en común. La diferencia de nuestro proyecto comunitario es de que lo sabemos cuidar nuestra naturaleza o nuestros ríos y no nos interesa una ganancia como hacen las grandes empresas que solo les interesan las grandes ganancias y no les interesa si destruyen los grandes ríos. Entonces, eso es la diferencia que hay y eso es lo que nos interesa, proteger nuestros recursos, que no se acaben las aguas. Bueno, nosotros le llamamos a eso soberanía energética. Es cabalmente el ejercicio soberano de poblaciones, comunidades, pueblos, de tener el control de su energía, cómo lo administran, cómo lo utilizan. Eso que nosotros le llamamos el camino hacia una vida digna en armonía con la naturaleza. Estamos muy contentos el día de hoy. Vamos a recibir a unos compañeros que vienen de México. Para los compañeros de México, esta es la comunidad de La Taña. Es uno de los cuatro proyectos de microcentral hidroeléctrica que tenemos aquí en esta microregión. Se ha llevado tres años de operación este proyecto. El más antiguo, que es el de La 31, que vamos a estar en la tarde, tiene ocho años, vamos para nueve. Hablar con los compañeros de Guatemala y saber que recorrieron kilómetros y kilómetros cargando un poste, que las mujeres, hombres, todo mundo tenía algo que hacer, que la construcción de los canales para llegar a las turbinas se hizo a mano, sino que nos deja un muy gran sabor de boca en el sentido de coincidimos en que las cosas se tienen que hacer con nuestras propias manos. Por allá está la casa de máquinas con solbinas. Entonces, el transporte de la bocatoma para el tanque es por tubería, a diferencia de lo que vino. Y va teniendo cajas cuando cambia de dirección la tubería. Desde que venimos, vienen instituciones del gobierno, instituciones que no son del gobierno, pero son afines del gobierno, vienen y dicen, bueno, ustedes necesitan un desarrollo. Y este desarrollo es esto. Nosotros hemos realizado acá una consulta comunitaria de Buena Fe. Tenemos que recorrer todas las comunidades de la zona reina para que todo digamos no a las empresas, ¿verdad? Empresas mineras, empresas hidroeléctricas, no permitimos acá la entrada. Deberíamos de preguntarnos energía para qué, energía para quién y energía cómo. Cómo la producimos, cómo la distribuimos, cómo la consumimos. Es por eso que vemos su experiencia de manera excepcional, ya que ustedes tienen esa capacidad y lo están haciendo. Cambiar los modos de cómo vivimos, de cómo consumimos, de cómo llevamos nuestras vidas, es fundamental. Y eso es lo que intentamos hacer. Las experiencias de energía comunitaria demuestran que el sistema eléctrico existente, el que tenemos en el mundo hoy, puede cambiar. Puede dejar de ser un sistema centralizado, puede dejar de ser un sistema concentrado en empresas privadas, en las empresas del Estado, y puede dejar de ser un sistema que nos cobra unas tarifas impagables para enriquecer a unos pocos. Tienen que buscar para poder transmitir sus conocimientos a los hijos, tratar de que ellos también se involucren a todo esto que ustedes con mucho trabajo hicieron, con mucho esfuerzo. ¿Cómo hacemos para que nos hablemos el mismo lenguaje con los jóvenes? A partir de ese contexto creemos que es determinante compartir y transmitir esos saberes. ¿Cómo estamos nosotros inculcando a los jóvenes para que no se olviden de una historia y seguir la lucha? Es que desde los pequeños, con primaria hasta básico, hayamos realizadas actividades con carteles en favor de la defensa del territorio, ¿verdad? Sin el agua no podemos vivir. Entonces, por lo tanto, pues, insto a los compañeros y compañeras de México, pues, juntarnos, irnos adelante, ni un paso hacia atrás, irnos en un mismo camino y seguir defendiendo nuestro territorio a nivel mundial para nuestro futuro que viene de mañana. Yo estoy muy contento con lo que hemos estado viviendo estos días y creo que el mensaje que nos trajeron ustedes y lo que se llevan es una cosa muy rica. El nuevo gobierno definitivamente viene muy, pero muy militarizado. Y son puros represores de Andrés, gente con las manos manchadas de sangre. Tenemos que organizarnos, prepararnos para eso que viene. Nos llaman eco-histéricos, nos llaman de lo que... Las empresas nos tienen el ojo puesto. Tenemos medidas cautelares de la CIDH porque nos han amenazado, nos persiguen, etc. Pero eso no es garantía de nada en este país. Entonces, bueno, como les digo, los agradecidos somos nosotros. Que nos hayan visitado, que tengan el interés de conocer esta experiencia. Hay otros que están pensando lo mismo que nosotros. Que es posible cambiar la realidad. Que es posible cambiar lo que hoy existe porque de por sí nos está matando. Nos está condenando a muerte y es necesario transformarlo. Uno tiene que saber directamente que defender el territorio tenemos un gran enemigo, ¿verdad? Pero hay que defenderlo porque sabemos que existe un futuro más adelante. Y ese futuro pues espera de nosotros. Nadie puede decirse dueño de los ríos, de los espacios donde está el agua y donde hace que funcione toda esa maquinaria que genera la energía eléctrica y que se la apropian unos cuantos. Eso es de todos, es nuestro. Y por lo tanto todos debemos de tener derecho y acceso a eso. Cualquier grupo en cualquier zona del país debe de buscar organizarse. No esperemos que desde arriba nos resuelvan los problemas. Si no lo hacemos abajo nadie nos va a hacer caso. Aquí sí se está ejerciendo una democracia real. La gente toma sus decisiones en asamblea. Toda la comunidad decide hacia dónde quiere ir. La gente lo está haciendo en diferentes partes. Ya esto se va extendiendo cada vez más. Y que pues yo creo que tiene mucho futuro esta energía alternativa. Tienes que poner tu cable en el calibre que va. Tú vas checando, ¿no? ¿De acuerdo? Apretar un poquito más para que sí. Tienes tres tracos secos. Bien, por eso. Bien, perfecto. ¿Y ya? ¿Listo? La energía hay que recuperarla. La energía hay que reapropiársela, hay que construirla, hay que reconstruirla. Tenemos que entrarle al conocimiento técnico. Tenemos que fortalecer nuestra postura frente a los estados exigiendo respeto por la autonomía de las comunidades, por las decisiones de los pueblos, de los y las ciudadanas. Tenemos también que seguir y mantener los procesos de resistencia, de despojo que hace el capital, ¿no? Que hace el capital privado con sus megaproyectos. Tenemos que entender y pensar que la transición energética no es simplemente un cambio de tecnología, sino que implica justamente cambiar las formas y cambiar el modelo energético, que por supuesto implica cambiar el sistema social, ¿no? Entonces, hablemos de una transición socioecológica en donde nos organizamos, constituimos cooperativas, generamos nuestra energía a escala local, donde además esta energía se articula con la producción de alimentos, con la defensa del territorio, con el cuidado del agua, con formas de recreación para nuestros niños y niñas, con formas de reconstrucción de la memoria con los abuelos y las abuelas, con formas también de economía local y propia. Es decir, la energía no está sola, no está suelta y no es un problema aislado. Tenemos que articularlo y tenemos que juntarlo a nuestros procesos organizativos. O organizarnos también para ello, ¿no? Finalmente lo que queremos es una vida digna, una vida que merezca ser vivida, con territorios donde exista sustentabilidad, donde exista autonomía, donde exista respeto, donde exista dignidad finalmente, ¿no? Eso es lo que queremos y la energía tendría que ser una excusa y un camino también para llegar allá. Gracias por asistir a esta trigésima asamblea. Después de tres años de seguir las vías legales para combatir la autorización de la línea de alta tensión, tenemos al fin también una sentencia. Y esta sentencia declara la nudidad del permiso que autorizó en su momento la línea de alta tensión Cuetzalán, Entronque, Teciutlán, Dos Tajín. El 19 de noviembre del 2016, en una asamblea pública que se hace acá, se toma la decisión de que quienes estábamos en ese momento, nos fuéramos a ese espacio donde se pretendía instalar la subestación eléctrica y que fuéramos vigilantes de que esa obra no se hiciera. El campamento duró 10 meses y de esos 10 meses acusaron a los compañeros. El compañero Luis Enrique, la compañera Rufina Edith Villa Hernández, el compañero Nazario Diego Telles y el compañero Álvaro Aguilar Ayón quedan absueltos pues de esa demanda injusta que les hicieron. Entonces, pues bueno, les pidió un fuerte aplauso para los abogados y para los indiciados que resistieron. ¡Gracias! 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 En el mes pasado de noviembre tuvimos la oportunidad de viajar a Guatemala, nos dirigimos a la zona reina, donde conocimos tres aldeas, a donde está instalada una microhidroeléctrica, donde genera energías eléctricas por medio del agua. Las aldeas tienen una conciencia de cuidar el territorio y tener una vida comunitaria, desde donde toman sus propias decisiones que les favorezca tener una vida buena. Otra de las experiencias que yo les quiero contar es de que también tuve la oportunidad de viajar a la India en una universidad que se llama Pías Descalzos, a donde aprendí cómo elaborar paneles solares para beneficiar a una vivienda de tres a cuatro focos. Creo que tengo dos experiencias muy bonitas, en donde podemos obtener energía con nuestra madre naturaleza, que es el sol y que es el agua. Es muy rato para nosotros comentarles que los jóvenes, hombres y mujeres de esta región ya estamos asumiendo el papel que se nos está pidiendo asambleas atrás. Nos estamos formando, nos estamos capacitando en temas de soberanía energética. Hacia el otro lado de la región estamos trabajando también con jóvenes de Aguacatlán. Estamos ya instalando energías renovables a pequeña escala. Queremos crear en conjunto con todos ustedes y todas las cooperativas de esta región, circuitos solidarios para generar más cooperativas en torno a las energías renovables y a la energía eléctrica. Esto puede ser una realidad para cada uno de nosotros y poder comenzar a construir la autonomía energética en nuestras casas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.